¡Gracias! 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 Alegria completa, así al camp de Benyati, al Baida, on el club deportivo albaidense ha aconseguit l'anelat ascens de segona a primera regional. Un any d'esforços que han tingut la seva recompensa amb un ascens que dóna molta alegria al poble. Pues de moltes ganes d'entrar al vestuari para traureles sentimientos de deberes, porque así no hay mucha gente y nosotros somos unos chicos de la familia, pero somos más dentro del vestuario, mucho, mucho, porque hemos apuntado este año, después de muchos años y pues... Pues... A mí eso, a mí eso me emociona porque nunca he ganado nada, no me agrada tener, y eso pues es muy bonito. Vivir del mundo con la gente que he conocido, eso no tiene precio. Pues mucha emoción, mucha satisfacción, porque portamos cuatro años darrere de eso, hace cinco que se va a hacer el equipo y se va a federar el año después, el primer no el vamos a jugar, y es mucha emoción, porque así va a comenzar mucha gente que la gran mayoría de la equipo no había jugado en un equipo federado como tal, en juegos de carrera, en el cole, pero en Lliga, y que esto, lo hemos podido hacer cuatro años después, dice mucho de lo que es este equipo. Ahora mismo es una emoción muy grande, en este club toda la vida he jugado a futbol siempre, y y pujar a primera es un sueño para cualquier jugadora, y una vez más en este equipo, que es una gran familia, ha sido increíble. Obviamente es una serie importante, y el Baida se lo merece, hemos dedicado mucho esfuerzo cada entrenamiento, y creo que se lo merecemos, y somos una gran familia. Hombre, pues para el Baida, pienso que yo creo que hace muchos años que no se vive una escena así, y el femenino que tiene poca vida así, en el pueblo, pues imagina tú, imagina tú. ¿Cómo están los teos sentimientos ahora mismo? Pues para mí, creo que me ha pasado más tiempo así que en casa, en toda la vida, porque desde cinco años que estoy aquí, conseguir algo, celebrar algo en el equipo del pueblo, pues es... no puedo demanar más. Ahora disfrutarlo, que somos un esquema. ¡g strengthen! ¡G יכול jugar! ¡G ¡G ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Yosef! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Victòria incontestable del Club Deportivo Albaidense Femení que ha golejat a l'Alcoiano per 12-0 en un partit que han dominat les d'Albaida de principi a fi. Anem a veure què opinen les protagonistes. Sí, sabíem que el rival va pel finals de la tabla, sabíem que no anava a ser un partit complicat, però portem més d'un mes sense jugar entre el paró de Pasqua i tot. Al final estem en igualtat de condicions, som entre 11 contra 11 i els partits s'han de jugar. De vegades el que pareix més fàcil no és tan fàcil. Aleshores n'hi ha de jugar, anar per totes i això és el que han fet. El partit d'avui veníem amb moltes ganes, ja que portàvem un mes, quasi un mes sense jugar, però al saber que si guanyàvem avui ascendíem pràcticament no fa falta ni plantejar-lo. No calia res més, han tingut la sort que al minut tres o quatre han fet el primer i després, en el control del joc i dominan tot el partit, el resultat al final és el de menys. Anem a quedarse en la festa que és això, que estan tots descontents, que s'humereixen perquè han lluitat tota la temporada i crec que ens fa falta una alegreixina. Este año es el año, por fin voy a independizarme. Después de un tiempo saliendo juntos, ¡es momento de vivir juntos! Somos un miembro más en la familia, el piso se nos queda pequeño. ¡Vamos a buscar una casa de campo! Los chicos ya tienen su casa, a nosotros ésta se nos queda grande. ¡Vamos a mirarnos un pisito! Capitalia Inmobiliaria te ayuda en todas las etapas de tu vida. Capitalia Inmobiliaria Capitalia Inmobiliaria Gracias.